La cabeza valía todo, increíble, de la que se salvó Newbels. Genial que es rico el medio, que es genial. Amarilla ahora para Clemente Rodríguez, roja le saca. Lo expulsan a Clemente Rodríguez, Boca se queda con 10. Después de la chance que tuvo anteriormente Blandi. Blandi. ...seguida del partido, miren esto que pasa. Saque largo de marcha sin Clemente Rodríguez, quiere tocar la pelota pero no llega. Sota dice que hay lateral para Lanús y por eso Clemente se va de Boca. Recibe la Amarilla, continúa protestando el 3 del Cereice. Sota lo va a buscar y le termina sacando la tarjeta roja a Clemente. En el Apertura 2010 también se había ido expulsado en la bombonera contra Lanús. ¿Qué te dije? Le dice, ¿qué cobraste? ¿A quién toca? Por eso protestaba Clemente. Que después sí, se fue de Boca con Pezota. ...libre para River. Faltan 15 segundos. La única pena que puede ejecutarse una vez cumplido el tiempo reglamentario. Guarda que casi se agarra en Almeida con Clemente Rodríguez. El árbitro que separa los jugadores que se enfrentan. Algunos que tranquilizan, otros que siguen muy calientes. Estos son chupones. Allí sale el arquero, perdón, vamos a seguir la imagen, perdón. Allí Erbiti también. Un poco caliente. Hay una roja. Clemente. Estas bravuconadas le salen así de caras. Allí sigue Almeida con Clemente. Los 12 tienen que ir del campo de juego. Pero que están tratando de sacar Clemente, de calmar, de tranquilizar. Van todos, mirá. Van todos a buscar el gol de la victoria para Lanús Castillejos. La tiene Castillejos, tira para Ledesma. ¿Será? Ahí está Ledesma, viene, va Ledesma. Ahí, penal. Hay penal para Lanús en el final. Hay penal para el granata en la bombonera. Hay penal para Lanús Marcelo. Tarjeta roja para Clemente. Clemente, uno de los tres defensores que quedan, le pega sin pelota al burrito Rivero. Correctamente expulsado por Pesota. Ramón le va a decir a la vez, hey, hey, pará, pará, pará. ¿Qué haces? Ya está, no te pelees más. Clemente se va a ir silbado e insultado por gente que alguna vez lo ovacionó. O canha subia para receber falta, fora do lance da bola. Cartão vermelho. Cartão vermelho para o atacante Robson. Robigoldo, Paysandu. E para Clemente Rodrigues, do Boca Juniors. No teve conversa con Amaridia. No primeiro lance. Se iban a ir expulsados Clemente Rodrigues e Candice Zambrano. Lo chão Zambrano. Sí, oi. Lo chão. Lo chão. Lo chão.